Es un grupo de personas que viene, aprenden por medio de nuestros técnicos y ellos lo que hacen es luego ir y difundirlo entre el resto de personas. Para ellos se toma una parcela comunitaria, que es el centro de enseñanza, y luego cada quien lo va a replicar a sus casas. Tiene un componente base o transversal que es de educación ambiental y lo que buscamos es que la gente pueda conservar el medio ambiente a la vez que logra tener tanto para su consumo como para comercializarlo. Los proyectos que buscan es darle capacidad a la gente en el fortalecimiento de sus cultivos, como lo es el café, cacao, cardamomo y huertos familiares. Sin lugar a dudas, cualquier familia guatemalteca pudiera tener un huerto en su hogar y eso no importa si está en un contexto urbano o en un contexto rural. Es muy importante poder promover este tipo de iniciativas para lograr que más y más personas puedan producir sus propios alimentos. Recordemos que la sostenibilidad es la mezcla entre economía, ecología y sociedad y si nuestro propio consumo todos los días considera eso, empezamos a generar bienestar a nivel nacional. De esa forma vamos fortaleciendo capacidades y que sean distintas alianzas que finalmente logran traer la prosperidad en las comunidades.